Hola, el día de hoy les voy a mostrar unos gorritos que he tejido de la Maestra Esperanza Rosas y de la Maestra Teresa. Son unos gorros que yo no pensé hacerlos. Aquí les voy a mostrar este gorrito de la Maestra Esperanza Rosas, que es el gorrito Odessa. Es para un bebecito, ven. Estos los hice especialmente para Lili, que muy pronto ya llegará a nuestras vidas. Esta otra es de la Maestra Teresa, vean, es una cachuchita con su viserita. Y la florecita, le puse una florecita porque es niña la que estamos esperando. Y aquí está esta otra cachuchita, o gorrito. En medio punto, vean. Tiene medio punto, esta la podemos poner así. O le podemos bajar el doblez que le puse. Era más larga, pero a mí me gustó más así. Vuelvo a repetir, estos gorritos los acabo de tejer, no pensé hacerlos. No tenía ni la más remota idea de cómo hacían. Y por último hice este otro. Que son con medios macizos. Digo, macizos. Lo hice en colores. Y con sus pomponcitos de la Maestra también Esperanza Rosas. Nunca había hecho un pompón, es la primera vez. Vean. Y ahora lo que quiero hacer son los zapatitos del color de los gorritos. Eso es todo. Adiós.